Fue concedida tu Isles y Mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Oh Virgen Madre, nuestra abogada, refugio dulce, de quien te llama, refugio dulce, de quien te llama. Fue concedida tu Isles y Mancha, Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. Aurora hermosa, luna sin mancha, sol refulgente, estrella magna. Sol refulgente, estrella magna, pues concebida, fuiste sin mancha. Ave María, llena de gracia, llena de gracia, de gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, con alegría, con gozo, estamos aquí reunidos en esta calle, en este barrio. Sepan que estamos siendo obedientes. El Papa ha dicho que salgamos a las calles. Ya desde cuando lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero ahora con ese mandato del Papa, pues sí, expresamos nuestra fe. Y bendecimos al Señor, primeramente por haber nacido en un lugar donde se nos permite expresar nuestra fe. Tal y como lo dicen ustedes, ¿no? Nicaragüense, con gracia de Dios, ¿verdad? El Papa hoy, en la Basílica de Santa Marta, en Roma, estuvo orando. Porque en Siria la situación está muy, muy, muy difícil. Un grupo guerrillero secuestró a un grupo de religiosas, ¿verdad? No se sabe todavía. Entonces el Papa está orando. Y en esos lugares es muy difícil vivir la fe. Es muy difícil. Si a nosotros se nos hace difícil, ¿cuánto hay más cuando te están amenazando? Pues vamos a unirnos con todos nuestros hermanos del mundo entero que están sufriendo por vivir su fe. Nosotros, como dicen, tenemos todo servido, ¿verdad? Tenemos un barro, que tenemos religiosas, tenemos un consejo parroquial. Estamos trabajando para vivir nuestra fe. Y aún así, a muchos todavía nos cuesta acercarnos al Señor. Por eso, con esta intención de vivir nuestra fe, de expresar nuestro amor a la Virgen Santísima en su Inmaculada Concepción, Con esta intención vamos a unirnos a todos aquellos cristianos, católicos, que se les está dificultando vivir su fe, porque los gobiernos de sus países no lo permiten. En silencio vamos a pedir perdón por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, especialmente por esos pecados que no permiten expresar nuestra fe.